Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Ni enciendes estrellas en mi interior Llega donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú eres tú